¿Qué si se te pegan las tripas? ¿Qué no es pan de verdad? ¿Qué tiene más conservadores que calorías? ¿Qué de todo esto es verdad? Hoy hablaremos de un amigo enemigo que vive en nuestras salas cenas. Un alimento más viejo que todos los de Lina Pam juntos y una cosa rica y necesaria. Mi nombre es Carla, soy parte de la familia Broland y hoy tenemos nuevo video, así que ¡arrancamos! Brolanders, ¿cómo están las vibras, los ánimos? Cuéntenos, cuéntenos que los leemos. Oigan, pues en este video ahora sí que ya llegó el momento de arremangarnos y ponernos rudos, porque vamos a hablar de... ¡Ajá! Otro gran reprobado por la Profeco, pero este sí nos dejó con tanto pesar que se nos antojó justo el reprobado. El pan, tres letras que hacen que se levante nuestra tripa. Con cajeta, requesón, algún embutido, salsita, macha, aguacate, atún, mermelada, pate... ¿A ti con qué se te antoja una rebanadita? Miren, no hay duda de que es uno de esos alimentos básicos, vitales, tanto que hasta Jesúsito lo compartió con sus mejores amigos. ¿En qué buena fiesta no hay pan? Que si pa'l miedo, pa'l desayuno, pa' empujar, pa' chopear, pa' cenar. Por lo menos dos o tres veces lo comemos a la semana y no lo estoy inventando yo, lo dicen las estadísticas. Calcula la Cámara Nacional de la Industria de la Panificadora que el mexicano en promedio come 33.5 kilos de pan al año. De estos kilos, el 75% corresponde a pan blanco. El resto es pastel, pan dulce, galletitas, conchitas. Uf, miren, se vale cuidarse, obvio, pero el pan de muerto, ¿quién no lo perdona? Claro que si te pasas de concha hay problema porque el cuerpo resiente y puede haber riesgo de diabetes, sobrepeso, hígado graso, enfermedades cardiovasculares y problemas de presión arterial. Oigan, ¿se dan cuenta de que siempre, siempre que hablamos de problemas de salud, siempre salen las mismas enfermedades? Y también sabemos que estas enfermedades son un gran problema de salud público y que a todos nos cuesta porque se usa el dinero de los impuestos para el presupuesto de salud, ¿no? Porque todo suena a un no coma esto, no coma aquello y acabas comiendo aire. Nuestra recomendación, brolandes, que es escuchar al cuerpo y la intuición. No le curten mucho a su dieta, mejor analicen qué si les cae bien, hagan ejercicio, bailen más, ríanse un chorro y no se tomen todo tan en serio. Entonces, regresamos al pan. Justo por ser medio problemático es que cada vez hay más opciones saludables, de que sin gluten, con stevia, con menos migajón. ¿Pero de verdad sirve? ¿Es mejor o solo nos están mintiendo? En el lado positivo, ¿qué nos da el pan? Ahí te va, fibras, vitaminas, minerales, hierro, zinc y calcio. Bueno, pues ya que es tan básico y vital, la Profeco dijo, a ver mis niños, veremos si todo esto es cierto y se metió a su laboratorio. Como ya te andas imaginando, no todo fue miel sobre opuelas, ni quesito crema sobre el pan y se armó el reprobadero. El estudio consistió en analizar 46 panes de caja o para hacer sándwiches de los que se encuentran en el supermercado. El mayor hallazgo y doloroso es que la marca más famosa, más machuchona y consumida, miente mucho y su pan tiene exceso de sodio y azúcar. ¿Sabes cuál es esta marca? La pista obvia que te doy es osito. Bueno, pues las marcas que más sodio le echan al asunto fueron las siguientes y toma nota. Y por otro lado, también para mejorar el sabor, pero con el riesgo de que nos vaya mal de salud en unos añitos, los productos que le echan demasiada azúcar son Naturezone Thick Slice Branch Style Bread. Parece trabalenguas. Tiene 15 gramos por cada 100 gramos. Pan bueno con 13 gramos por cada 100. Naturezone 11.4 gramos por cada 100. Bimbo 10.2 gramos por cada 100 gramos. Bimbo artesano 9.6 gramos por cada 100 gramos. Es un montón si lo analizamos más para hacer pan. En el estudio, los de la Profeco vieron que no más ningún pan le dio por completo al clavo porque algunos no señalaban el azúcar como azúcar añadido. Ese es el caso de Lecaros y el pan europeo artesanal rústico. ¡Ándale! Este tiene más adjetivos que algunos exes. Hay otros panes que presentan leyendas que no comprueban, como el pan blanco artesanal de salvado integral. A otros les faltan sellos de advertencia, como a filler, Lecaros y a pan bueno. Otros no hablan el idioma más bonito del mundo, porque a pesar de que se venden en México, están en inglés. Como Naturezone y Canyon Bakehouse Gluten Free. Que por cierto, estos de Naturezone son hermanos de Wonder, ¿eh? Otros quizás están en español, pero no precisan de qué país son. Filler, Naturezone, Elizondo y Canyon Bakehouse. ¡Ojo, eh! Que estoy mencionando la marca, pero en el estudio de la Profeco se precisa el producto con todo nombre y apellido. El molino blanco de Mateo, que tiene nombre bonito, ¿eh? Así como de cuento. ¡Ay, molino blanco de Mateo! No cumple con la norma NOM 247. Y hay otros mentirosillos que no hablan con el idioma más importante del mundo, el de la verdad. En su etiquetado. Como Bimbo Cero, Lecaros, Filler y Orohuit, que también es de Bimbo. Y en este punto pregunto yo, ¿qué no es de Bimbo? Estamos hablando de la panificadora más grande del mundo. La empresa del tiernosito blanco es ahora sí que la referencia máxima de hacer pan. Nacieron en el 45 y su misión fue simple, pero poderosa. Amos a hacer pan nutritivo, sabroso y realmente bueno, eso sí, industrializado. Sus fundadores fueron Lorenzo Servitje, Jaime Horva, Jaime Cendra, José Temata, Alfonso Velasco y Roberto Servitje. Y hasta la fecha, la empresa le pertenece a los Servitje. Miren, la verdad es que tienen una historia densa que da para libro de primaria de los de antes, los que te rompían la espalda. Así que nos iremos a lo importante y les compartimos las claves del éxito de Pan Bimbo. Uno, tan tiernos. Cuando nacen eran pura familia y ternura. Entre los socios y sus esposas escogieron el nombre e hicieron al osito Bimbo para que representara la blancura y suavidad del pan. Número 2. Pásele, pásele. Una de sus grandes claves del éxito, aparte de su calidad, eran sus productos con nombres de animalitos. Así como las promociones intensas que hacían de los mismos. Quizás a más de uno que me escucha le tocó que llegara a su ciudad. Uno de los camiones de Bimbo con altavoces y edecanes aventando los antes negritos, las donitas y los gancitos. Número 3. No solo de pan vive el hombre. No solo son ositos tiernos, también venden papitas con barcel, tortillas con tía rosa y dulces con ricolino, por mencionar a muy poquitos de su gran, gran cartera de negocios. Número 4. Yo sí cuido. Usan mucha tecnología verde, cuidan al planeta y tienen un buen clima laboral. Aunque claro, Brolander, si sabes algo más, por favor, cuéntanos. Número 5. Y su gran clave del éxito es, sin duda, su expansión. Han llegado a comprar panificadoras por todas partes. Latinoamérica, Canadá, África, Asia y la lista es enorme, sigue y sigue, parece comunicado de la ONU. Si quieres echarte el chisme completito de cómo le hacen para darle en el clavo y que los acepten sin importar el idioma ni la cultura, te recomiendo ver el video de la reina brolandesca, Alexa. Chécalo, seguro que te llevas más de 20 consejos de emprendimiento. Vas a ver que se pusieron súper originales, sobre todo en Asia, con bicicletas. Si ya te intrigó, ve de una vez a ver el video. Bueno, no, acaba de ver esto y lo te vas al otro. Regresando al estudio de la Profeco, en resumen, los peores panes fueron los siguientes. Y agua, si están en tu casa. Filler, porque tiene más del doble de los gramos de grasa reportados. Lecaros, pan blanco, porque su información nutricional es imprecisa y aparte les faltan sellos de exceso de sodio y calorías. Pan europeo artesanal, porque no es muy nutricional. Wonder, porque declara 6 gramos de azúcares totales y tiene un poquito más de 10. Oro huido gaza blanca de grupo Bimbo. Este sí se manchó, sí se manchó, porque dice tener 4.7 gramos de azúcares, pero de neta tiene 11.9, más del doble. Y finalmente, Bimbo 00, que declara que tiene 15 gramos de proteína, pero solo tiene 12.4. Eso sí, mención aparte de la Profeco lo tiene el delicioso pan tostado de Bimbo, pues comerse dos de estas rebanadas significa meterse al cuerpo una cuchara cafetera de azúcar. Encima, su impacto metabólico es mayor por sus ingredientes, harina, azúcar, grasa y sal. Esto hace que tenga mucha más azúcar que un pan tostado normal. Así que aguas ahí. Tal vez te sale mejor usar tu tostador y tostar tu propio pan. Y los mejores evaluados en cuanto a los ingredientes y valores nutricionales reportados son Members Mark, Canadian Bagels, Filler Pan de Centeno con ajonjolí y Bimbo sin gluten y el Bimbo natural. Mira, lo natural siempre es mejor. Pues Dios da y Dios quita, ¿verdad? Oigan, para el próximo video andamos pensando en hablar de atún de lata. ¿Es de verdad atún o es más que nada soya? ¿Es buena proteína? Si sí quieren que sea de eso, déjenos un pescadito en los comentarios y nos echamos un clavado a la historia de la atúnera más importante de México y a lo que te estás comiendo cada día que pretendes hacer dieta. Rolanders, cuéntanos en los comentarios qué opinan de este relajo del pan reprobado. Creemos que el más bueno será el que está recién salido del horno, de una panadería local, que alguien, un panadero que conoces, hizo. Pero para muchos esto solo es una linda utopía. Cuéntanos ustedes qué opinan y estoy segura de que más de un brolander seguramente hace su pan. Y si sí nos quitamos el sombrero, por favor dígalo en los comentarios y va a su súper abrazote. Ahora sí, rodemos a la sección más chula de todas, la de los brolanders de hueso colorado. Y hoy le queremos mandar un abrazotote, sus buenas vibras. Gran, gran apapacho, Antonio Pascasio 7142. Gracias a ti, Antonio. La verdad es que les cargamos, le buscamos, preguntamos. Pero también muchas de las cosas que ustedes nos cuentan es lo que hacen que estos videos sean muchísimo más completos. Y a todo esto quiero mencionar el comentario de LuisFJ3RP. ¿Qué nos dice al respecto de Totis que es un producto originario de Guatemala? Oigan, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Alguien más lo había escuchado? Por favor, si saben más al respecto, déjenos en los comentarios porque esto la verdad es que sí ampliaría muchísimo la información que les damos. Bueno, brolanders, muchísimas gracias. Y Antonio, tú ya formas parte de la comunidad de brolanders de hueso colorado. Te mandamos un abrazo totote y por favor, sigue escuchando nuestros videos. Si tú también quieres que te nombremos en esta bonita sección o si simplemente quieres dejarnos un gran comentario que nos siga alimentando, ya sabes qué hacer, déjalo acá abajo. Aparte de eso, te invito a que compartas este video, a que nos des un like. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Recuerda que en este canal lo que más nos importa es seguir ampliando nuestro gen emprendedor, ver que hay mil maneras más de tener otros ingresos, aprenderle a los grandes y ya sabes, aprenderle a los grandes que aparte dan trabajo a muchísimos más. Brolanders, por nuestra parte ya es todo. Mi nombre es Carla, soy parte de la familia Broland y nos escuchamos a la próxima porque este video se acabó.